Muy buenas amigos, me habéis preguntado mucho, Alejandro, ¿puede ser que Tesla esté trabajando en un Tesla Model Y Opal actualizado? Pues sí, a ver, no es ninguna novedad, ya hemos hablado de esto hace tiempo, Tesla está trabajando en un Tesla actualizado del Model Y, ¿por qué? Porque es obligación, es que le hace falta, Tesla necesita ese Tesla Model Y nuevo porque las ventas están bajando, porque los volúmenes de entrega se están bajando, porque las entradas de pedido están bajando, porque el Model 3 actualizado Highland le ha quitado pedidos, ¿significa eso que Tesla está ya lista para sacar el Tesla Model Y Opal? Pues puede que sí o puede que no, han salido unas imágenes en los últimos días que muchos me estáis preguntando, Alejandro, ¿puede ser que estas imágenes confirmen la de cada Opal? Pues puede que sí, puede que no, hay mucha gente haciendo cabalas muy raras, como, pues por la imagen que se ha visto de un coche que podría ser o no el Tesla Model Y, parece que podría llevar dirección trasera, bueno, pues podría ser, pero entonces ya no sería un coche de 42.000 euros, sería un coche de sesenta y tantos mil euros porque se parecería a modelos muchísimo más caros como Cybertruck y como modelos de gamas muy superiores, por lo tanto, bueno, ¿tiene sentido? Pues tampoco le acabo de ver el sentido, pero la verdad, Tesla necesita actualizar modelo, necesita actualizar modelo porque su modelo se ha quedado ya obsoleto en ciertas regiones del mundo, como es el caso de China, donde tiene un gran mercado, donde la producción ha bajado un 40% oficialmente y es que Tesla, pues no está vendiendo lo que debería vender, lo veremos en este segundo trimestre de forma muy clara, no está ocupando el mercado, tampoco la cuota de mercado de los modelos más asequibles, modelos del estilo Tesla Model 2 y por lo tanto, pues está teniendo un problema serio de competitividad, sobre todo de cara a sus competidores Medellín China. Así que, ¿Model Y o Opel va a salir ya? Pues posiblemente, en cualquier momento puede salir, porque Tesla lo necesita, ni más ni menos. Las ventas no van a ser buenas y las cifras del segundo trimestre lo van a demostrar y por lo tanto Tesla va a tener que correr mucho con este nuevo Tesla Model Y. Pero mientras tanto, veremos bajadas de precios, hemos visto una esta semana pasada, Model Y a 42.000 euros el Standard Range y haciendo todo lo posible con financiación o con precios para sacar modelos cada vez más baratos. Así que amigos, veremos cómo avanza, pero creo que sí, que Tesla tiene que sacar nuevas versiones y nuevas actualizaciones de sus coches porque es que le comen la tostada.